Hola amigos, hoy les traigo una historia muy interesante Es de una película que estoy seguro que te encantará ¿Alguna vez escuchaste hablar de Es un sábado más? Un sábado más es una película protagonizada por nuestro Bruno Mars, Pedrito Fernández Junto con la guapísima de Tatiana Y adivinen qué, se filmó en San Juan del Río, Querétaro y en Amialco Es increíble las hermosas calles de este lugar Desde los pintorescos callejones hasta el vibrante taller de motos Cada escena cobra vida en los emblemáticos lugares de este lugar Uno de los lugares más destacados en la película es el taller de motos de Pedrito Fernández Aquí, en este taller que tengo atrás de mí Fue donde el personaje da vida por la pasión por las motocicletas Y hasta la fecha sigue siendo un taller de motos El taller se llama Motoservicios Díaz Aquí puedes traer tus motos, de hecho aquí tiene un montón de motos Sigue teniendo esa esencia de la película Es genial ver cómo se rodaron unas escenas aquí, en este taller Los dueños y encargados de este taller fueron los dobles de Pedrito Fernández y del otro actor Así que prestaron tanto las instalaciones como ellos mismos Se subieron a las motos y dijeron yo soy el Pedrito Fernández Y ahí nosotros creyendo que el Pedrito era el que conducía la moto Pues no, aquí lo tenemos a nuestras espaldas Y no podemos olvidar de la casa en donde vivía Tatiana También aquí en San Juan del Río Es increíble pensar que este lugar fue el hogar de uno de los personajes principales de la película La película es de 1988 Sigue la historia de un chico que es acosado, humillado Enfrentándose a un rival que tiene muchísimo dinero Y este tipo tiene como novia a la chica que le gusta Decepcionado por la vida empieza a darse por vencido Hasta que un amigo que está en silla de ruedas Lo anima a participar en una carrera para chingarse a su rival Así es Un sábado más es una película llena de emociones Y momentos inolvidables Así que si no la has visto Te animo a que la veas Creo que la puedes encontrar en YouTube Pero no le digas a nadie Te garantizo que te encantará tanto como a mí Y nunca olvides Nunca subestimes el poder del cine Para llevarte a lugares increíbles ¡Increíbles!